En el departamento del Chocó continúan las labores de búsqueda de posibles víctimas del deslizamiento registrado, recordemos hace una semana en la vía Quibdó, Medellín. Hasta ese departamento se desplazaron en las últimas horas los ministros de gobierno del presidente Gustavo Petro, despacharon desde allí y tomaron importantes decisiones. 11 ministros y cerca de 20 funcionarios de distintas entidades del gobierno nacional hicieron anuncios importantes. Para la gobernadora del Chocó, los compromisos anunciados por el gabinete dan muestra de atención al pueblo chocuano tras años de abandono. Tiene que ver con uno, salud, está planteada una inversión para el Hospital San Francisco de Asís para que pueda prestar servicios de tercer nivel con un mejoramiento de infraestructura en el sitio en el que está. El Ministerio de Salud va a financiar totalmente la construcción del hospital de segundo nivel de Ismina, que ya están los recursos para poder generar inversión en infraestructura de la Universidad Tecnológica del Chocó en sede del San Juan y en sede del Darién. El ministro también hoy anunció otros 1.5 billones de pesos, Quibdo Pereira, Novitacartago, Río Sucio, Bajirá. Seguridad alimentaria, cultura y mejor colectividad también hicieron parte de los temas abordados por los representantes del gobierno nacional. La vicepresidenta Francia Márquez aseguró que además del anuncio del presidente Gustavo Petro de invertir 500 mil millones de pesos en la vía de la tragedia, se debe trabajar fuertemente desde la institucionalidad para que los compromisos se cumplan. Que nos permiten decir que casi más de dos billones de pesos ha priorizado el gobierno nacional para inversión en este territorio, en este departamento. Determinar una inversión concreta que transforme las realidades que infortunadamente el departamento del Chocó ha tenido que sufrir. La tarea de seguimiento a los compromisos adquiridos por los ministros seguirán con la visita del presidente programada para el viernes y sábado de la próxima semana a este departamento.